Hola, bienvenido a Smart Revisión. En este video vamos a comprobar hacia afuera el LAS 5 Mejorar con Dejardín. Hice esta lista basada en mi investigación personal y de opinión, y he intentado lista basado en su calidad, precio, durabilidad y mucho más. Si desea ver el precio y obtener más información acerca de estos Mejorar con Dejardín, se puede pago la descripción a continuación. A partir de la lista en el número 5, tenemos la que te rocua o dar con exterior. Con 570 litros de capacidad, este cofre es suficiente para colocar tijeras de jardín, un cortasetos u otro dispositivo de horticultura, tubería, artículos de limpieza, etc. Este gran baúl de jardín está hecho de polipropileno con superficies de madera oscura. Resiste las condiciones climáticas sin que entre agua en su interior, y no tiene tendencia a descascararse o alterar las sombras si se mantiene expuesta la luz solar. Y también disfruto de su sistema de apertura automática que te permita abrir, y cerrar el cofre sin riesgo de golpes o contratiempos. Avanzando en el número 4, tenemos el Lifetime 601089, baúl para jardín ultra resistente. Este baúl, con 64 centímetros de alto, se encuentra entre los más altos de la opción, por lo que te lo aconsejo si necesitas usarlo como mesa auxiliar en tu jardín o balcón. También es uno de los más grandes y grandes, ya que tiene una capacidad de hasta 440 litros. Está fabricado con paneles rígidos de doble capa, y además fue revestido con polietileno de alta densidad para darle una resistencia extra a los rayos solares. Además, sus bisagras de acero y también cuentan con cierre gestionado. Esto reduce el peligro de golpes al abrir y cerrar la tapa. Algo útil específicamente si hay jóvenes o personas mayores en la casa. Otro detalle favorable es que la puerta es pivotante por lo que si pones dispositivos o cosas pesadas será más sencillo retirarlos. Medio de la lista, en el número 3, tenemos el Kettering Guardian Bench. Me encantó este banco de pecho exterior por su diseño, ya que es clásico y sus superficies son notables. Tiene un respaldo de 84 centímetros, y un juego de apoyabrazos por lo que, además de guardar cosas en su interior, es un asiento cómodo para dos personas. Está hecho de madera de imitación. Resiste la humedad, el óxido y también las altas temperaturas. Además de eso, no necesita mantenimiento como cualquier otro cofre de madera exterior. Su capacidad de almacenamiento es de 265 litros, así como escalones de 140 centímetros de largo, 84 centímetros de ancho y también 60 centímetros de alto. Aquí viene el número 2, tenemos el Doiva Baúl de almacenaje marrón cofre. Este cofre mide 119 centímetros de largo, 48 centímetros de ancho y también 60 centímetros de alto y, aunque está diseñado para el patio, se ve bastante bien por dentro gracias a su diseño de ratán. Tiene manejadores así como ruedas para transportarlo, y además su tapa es muy fácil de abrir. También es grande, ya que tiene capacidad para almacenar hasta 310 litros. Como cualquier tipo de pecho fabricado con polipropileno, aguantará la lluvia y también la humedad sin daños ni pudrición. Y, en lo que respecta al calor, este modelo ha sido reforzado para resistir mucho mejor los rayos ultravioleta. Así que si te quedas en una zona extremadamente soleada, con veranos intensos y largos, este baúl será el perfecto para tu jardín. Y finalmente el número 1 de nuestra lista, tenemos el Keter City Boxar con efecto madera. Disfruté de este pecho debido al hecho de que está hecho de polipropileno 100%, sin embargo, tiene una superficie similar a la madera, por lo que se ve bastante bien. Mide 44 centímetros de largo, 58 centímetros de ancho así como 55 centímetros de alto, y además es resistente en exterior muchas gracias a su producto. Por tanto, es ideal si te preparas para dejarlo en tu jardín y además no moverlo más. Un dato adicional que me gusta es que está oscuro por lo que puedes colocar dispositivos o cualquier tipo de cosas sin preocuparte de las manchas dentro de la parte superior del cuerpo. Y también tiene un excelente soporte de peso. Puede empaquetarlo con hasta 113 litros sin que su marco se vea afectado o desplazado. Como siempre, usted encontrará todos los enlaces de los productos que discutimos en este video abajo en la descripción a continuación. Gracias por ver nuestro video, por favor, como, compartir este video y no olvides suscribirte a nuestro canal para futura actualización. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!